Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Tabla de posiciones, así quedó al finalizar la fecha 14 del torneo de apertura de la Liga 1 Los favoritos perdieron en la fecha 14 del torneo de apertura, todos los detalles de la jornada aquí, sigan viendo el video La tabla de posiciones tuvo muchos movimientos de inicio a fin en la fecha 14 del torneo de apertura en la Liga 1 Sporting Cristal no pudo sacar provecho de la derrota del líder Binacional al caer ante Manuxi en el Manciche Binacional dejó atrás su impresionante racha de local en la altura de Juliaca y perdió 3-1 ante Spor One Cayo En Arequipa, FBS Melgar empató a un gol con Spor Boys, en un partido que tuvo hasta 10 minutos de tiempo adicional Unión Comercio no tuvo piedad de Utki goleó por 4-0 En Cusco, Real Garcilaso no quiso quedar atrás y derrotó 3-0 a Ayacucho FC Sporting Cristal perdió 2-0 con Carlos Amanuxi en el estadio Manciche de Trujillo Cantolao esperó hasta el minuto 93 para anotar el gol del triunfo ante Pirata San Martín remontó gracias a un doblete de Renato Espinosa y le ganó 2-1 a César Vallejo en Lima Alianza Lima jugó por primera vez en su historia ante Alianza Universidad y perdió 2-1 El colombiano Leonard Pajoy, ex atacante blanquiazul, fue la figura al anotar dos goles Finalmente, Universitario de Deportes perdió 4-2 ante Deportivo Municipal en un partidazo en el Estadio Monumental El equipo Edil mató al agua punta de contragolpes y complicó la situación del chileno Córdoba El equipo Edil mató al agua punta de minds facilito al agua punta de cuentas En yahudandroедa expresó su historia ante el nuevo En el tabio FFK sight varias semanas de insp scary lo demás